Más información www.mesmerism.info ¿Qué es lo que ha venido en el baile? ¿No sé lo que el baile? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Quien lo que yo le voy a ver? ¿Quien se viste? Yo, yo, linda va a ser una burra. ¿Dónde está el baile? ¿Quién es lo que yo se desviería? Gracias.